Cuando la ilusión es camalote que va por esas aguas bojando a la deriva Cuando la esperanza es un islote donde cuervos y caranchos hacen pronto su guarida Y ahora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Mamboreta con un edano, su cuerpo está balanceando en las ramas del sausa costera Seguó en flor de la ribera, reñadora y lavandera, hija fiel del Paraná costera No esperes en la escollera que la lancha maderera tal vez nunca volverá Bajan resonando en el silencio las lanchas que carrean maderas y frutales Brillan jugueteando en la corriente las estrellas que a su paso van besando a los juncales Y ahora la costera al preguntar ¿Dónde está mi amor, Mamboreta? Mamboreta comunicando, su cuerpo está balanceando en las ramas del sausa costera Costera, seguó en flor de la ribera, reñadora y lavandera, hija fiel del Paraná costera Costera, no esperes en la escollera, que la lancha maderera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha maderera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá Costera, no esperes en la escollera, que la lancha madera tal vez nunca volverá